Hola chicos Para quien no me conozca mi nombre es Noemi Y este es uno de mis canales de Youtube Estareis viendo una luz Amarillenta increíble Vale, pero es que estamos en una Estamos dentro de un micolapis Estamos dentro de un micolapis Es que, bueno, a ver como os explico esto Me he hecho una apuesta con Frank hoy Y he perdido, y entonces Yo no podía dejar que ella me ganara en esto No podía Bueno, y es que nos hemos apostado porque La casa de mis padres aquí tienen Una guardilla, es como un ático Que, miedo que te cagas O sea, bueno, da tanto miedo que nadie sube Al ático y menos de noche, o sea, de noche es imposible Subir ahí, primero porque no hay luz Y segundo porque han pasado Cosas extrañas, es que me está costando Hasta hablar, os juro que me está costando Hasta hablar, porque no sabéis las historias Que hay aquí en este ático O sea, no sabéis las historias que hay De hecho, siempre, o sea, Frank no ha subido nunca Me estaba diciendo ahora que le estaba dando mal rollo Estar aquí en la escalera Sí, porque estaba en la puerta de intra abierta Bueno, chicos, hay muchas historias Además, nosotros, por ejemplo, produjimos una serie Y dentro de la serie es una comedia Pero hacemos un guiño a esta guardilla A este ático Y decimos, hay un personaje que se llama El loco de la guardilla Que os voy a dejar el enlace por aquí Por la cantidad de información Si no la habéis visto, es una serie mala O sea, porque eran nuestros tiempos mozuelos Que nos encantaba grabar Y grabar cortos y cosas Y con amigos y tal Y bueno, pues la grabamos así Bueno, sin presupuesto ni nada Que antes no es como ahora Que antes tenía una cámara que grabase en condiciones Y de esa manera era Además, teníamos gente que hacía de producción Técnicos de sonido O sea, que sé que estaba bien Lo que pasa es que nosotros éramos muy malos Pero bueno, el tema es que Hasta en ese momento hicimos un guiño Al loco de la guardilla ¿Dónde crees que vas, Ángela? Solo iba al baño Pues ya que vas Acuérdate de que tienes que darle de comer al loco de la guardilla Venga chicos Esto no es necesario No podéis subir uno de vosotros Las reglas son las reglas Hicimos un personaje porque De verdad O sea, nadie sube Nadie sube, os juro O sea No sube nadie Y Fran nunca ha entrado Nunca De hecho alguna vez le he dicho Sube Y no Ha dicho No, 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 no Y en mi familia han pasado cosas muy raras Mi hermano no sube nunca Porque alguna vez se ha apagado O sea, antes había luz Por eso ahora ya no hay luz Porque se encendía y se apagaba la luz sola O sea, se encendía Os juro de verdad Que esto es verdad Se encendía y se apagaba la luz sola Entonces mi padre acabó quitando la luz De la guardilla Para que no pasase estas cosas Entonces bueno Nos hemos hecho esta apuesta Y yo he dicho Bueno, pues yo duermo Paso la noche ahí Con la condición que me pueda llevar A la gente de mi canal Y grabar esta experiencia Porque no sé Puede molar No sé qué va a salir de aquí No sé qué va a pasar O sea, me da mucho miedo De verdad Os juro de verdad Que me da mucho miedo Y nada Vamos a ver ¿Qué pasa, no? Fran? A ver Ah, y Fran me va a cerrar la puerta Es muy valiente Me va a cerrar la puerta Para que no pueda salir Con llave, tiene llave Así que bueno Chicos Nos vamos para adentro Ah, bueno He cogido una almohada He cogido una manta Porque hace mucho calor Pero me va a tapar seguro Voy a coger agua Y llevo el móvil Que va a ser mi única luz O sea, la linterna del móvil Así que nada, Fran Yo creo que no me quieres nada Porque si me quisieras No me harías esto Te la voy a guardar ¿Estás sudando? Estoy sudando Es que estoy nerviosísima Perdida O sea, estoy muy nerviosa ¿De nada? ¿Me empezamos? Sí Pero si te llamo Chichillo o algo Viene a por mí, eh Se chillan como Estoy encarmodada en dos segundos Vámonos Vámonos para adentro Carameluchis O sea Ay, Dios mío No sé si veis algo por aquí Ay Estoy ahora mismo Ay Que se apaga la luz del móvil Ay, no Espera ese Por Dios, qué miedo, chicos O sea, estoy cagada de miedo O sea, no sé si veis A ver si se enfoca algo Ay, Dios mío A ver si lo veis así O sea Ay, Dios mío Esto es lo que se ve Ay Ay, Dios mío O sea, tengo mucho miedo O sea, no, de verdad O sea, es que no 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 puedo estar aquí O sea, es que no puedo estar aquí Ay, Dios Me está entrando mucho calor Voy a escribirle Le voy a decir que Por lo menos que me dejen Estar con Ay, no Que me da miedo Fran, por favor Aunque sea Que alguien esté conmigo Dile a mi tía Que sí puede subir conmigo Por favor Que escucho cosas Me da miedo Por favor, por favor Llama a mi tía Dile a mi tía que suba No se ve nada Ay, esa es la luz Ay Ese puntito blanco ¿Qué es? O sea, hace mucho calor Y tengo que Necesito taparme O sea, hace calor Pero necesito taparme Ay, no puedo Me da mucho miedo Ay Ay ¿Quién es? Ay, entra Entra Abre Entra ¿Vas a entrar conmigo? ¿Te vas a quedar? ¿Por qué? Porque me da mucho miedo Estar aquí sola Pero un poco, eh Ay Tata A ver, a mí no me haces detrás Es que ¿Qué es eso? Esos ojos brillantes O sea, ¿vosotros creéis que esto es normal? Lo que tiene mi madre aquí Ay O sea ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Lo que es? ¿Lo que? Es la manta que he puesto ¿Ves? Ay, es horrible Es la manta Porque no hay nada debajo, ¿no? ¡Ah! ¿Qué ha habido eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? Vamos a tomar Aquí Ay, madre Se escuchan ruidos ¿Eh? Ay, qué miedo Tengo mucho miedo Estarte quieta Te has dejado aquí ¿Tú has escuchado eso? ¿Eh? A ver, calla ¿Y si nos vamos? No, pero yo no puedo estar, ¿eh? Más aquí ¿Nos salimos? Nos salimos, sí, 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 sí ¡Ah! ¿Qué ha habido? Vamos a abrir la puerta Tata, intenta abrir tú No se abre Intenta abrir tú Noemi Dale, dale Noemi Que no abre Noemi Vamos a llamar a Fran Por favor Fran, que no se nos abre la puerta Fran sube, venga, eh Que no se abre la puerta Que se ha quedado trancada, Fran Venga, no juguemos, ¿eh? Me estoy ahoguando, Tata ¿Abre? ¿Cómo que no? Abre, Fran Fran Que no es un juego Me tengo miedo, Fran Llama a Javi Hace mucho calor Fran Llama a mi padre No, llámalo Kari, que tengo miedo Kari, abre, por favor ¿Seremos capaces de dormir? Sí ¿Vamos a dormir? Bueno, vamos a intentar dormir, ¿vale? Un besito Hasta mañana Tata, ¿has escuchado eso? ¿No han tocado? ¿Qué está llamando? Esto es Fran Que me está vacilando ¿Qué hago? ¿Lo cojo? Cogelo Ahí me ha colgado ¿Qué hago? A mí no me hace gracia, eh Otra vez me está llamando ¿Lo cojo? Es Fran ¡Fran! ¡Fran! ¿Qué es eso? A mí no hace gracia, eh Fran ¿Eres tú? No, no Me ha colgado Yo me voy Vámonos ya Vamos a decirle que yo ya no quiero Ay, otra vez ¿Quién es? A ver, no, él ¿Qué quieres? Ay, miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? Eso de ahí ¿Qué? Ahí hay alguien, no, emí Tata, que no veo ¿Qué es eso? Ahí hay alguien Tengo mucho miedo Tata No sé Solo vienen desde aquí ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces aquí? Ay, Dios mío ¡Qué miedo! O sea, esta me da miedo Mira, no te vayas Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Ay! Ay, Dios mío Gracias por ver el video.